Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Irshiro Hernández, el Chacal de la Sierra. Y quiero cantarles un corrido por ahí que acabo de componer, una historia verdadera que yo mismo la presencié, ¿verdad? Esto va referente al famoso perro negro del corrido que compuso José Alfredo. José Alfredo compuso el corrido del perro negro, se hizo muy famoso. Le hicieron un monumento por allá en Santana, Guanajuato, pasando el puente pegadito a la piedad de Michoacán. Hace unos años fuimos a conocer la piedad de Michoacán y nos llevaron allá donde estaba esa estatua del perro negro. Y nos tomamos fotos ahí, toda la familia con ese perro, con esa estatua, en esa estatua. Y pues hace poquito volvimos ahí y nos encontramos con la novedad de que se habían robado la estatua. La estatua era de metal y pues algunos amantes de lo ajeno fueron y se la robaron. Y nos encontramos con esa novedad. Entonces yo, por eso les digo que es una historia verdadera, porque yo presencié ese caso. Entonces compuse estos versos, a ver qué les parece. Este, se lo voy a cantar así ahorita a capela, lo acabo de terminar ahorita. Este, pues, pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal del Chacal de la Sierra y también que compartan nuestra música. Los vamos a agradecer mucho que nos apoyen. Yo soy un humilde cantante que le ando haciendo la lucha. Este, y también compongo un poquito y descompongo también. Así de que les pedimos apoyo para que nos eche la mano. Y a ver qué les parece este corridito. Ahí sí hay algunos errorcitos, ahí me disculpan porque es la primera vez que lo vamos a cantar. Lo ensayo ahorita un ratito y a ver cómo sale. Ahí les va, eh. Esto se llama Se Robaron al Perro Negro. Escuchen bien estos versos Que ahorita vengo a cantar Para relatarle la historia De un caso muy especial Esto pasó muy cerquita De la piedad michoaca En Santana Guanajuato Muchos han de recordar Le habían hecho un monumento A un bravo y noble guardián Al famoso perro negro El que mató a Don Julián Al otro lado del puente Al otro lado del puente Esa estatua ya no está Los amantes de lo ajeno Se la fueron a robar Se la fueron a robar De ese gran noble animal De ese gran noble animal Su historia vino a contar Su historia vino a contar Y se hizo muy famoso Hasta hoy en la actualidad Nadie pensó que su estatua Se la fueron a robar Se la fueron a robar Y al pie de un árbol frondoso Que está cerca del lugar Le han hecho otro monumento Pero de otro material Al otro lado del puente De la piedad michoaca Ya con esta me despido Ya terminé de cantar Esta historia es verdadera Ya que el perro de metal Cuiden bien sus pertenencias Que hay mucha inseguridad Así es mis amigos Pues que bárbaro verdad Que bárbaro Ya no podemos confiarnos Pues ahí les encargamos Ahí a ver si les gusta Este corridito Su amigo Isidro Hernández El Chacal de la Sierra Recuerden eh Apóyenos en nuestras páginas En nuestras páginas Y en nuestro canal de YouTube El Chacal de la Sierra Saludos a todos Bendiciones y abrazos Si no nos vemos ch fød derechos 14,4 El Chacal de la Sierra El Chacal de la Sierra